Noches de final, donde nuestra sede de nuevo es parte de la final, tenemos tres finalistas y esta noche va a estar el dúo Carapé trayendo toda su música, su canto, estos dos artistas que nos van a estar representando en esta final y la verdad que muy contentos porque se vive una noche muy linda, una noche donde a pesar de la lluvia, de la inclemencia del tiempo, hay mucha gente y sobre todo, bueno, disfrutando de este folclore que nos encuentra todos. La verdad que es algo muy lindo. Nosotros ya cumplimos cinco años como sede y en cinco años se han logrado muchas cosas lindas, tal así que salió la revelación de Cosquín, de nuestra sede, también tuvimos el año pasado los ganadores en el conjunto de baile folclórico y bueno, así tuvimos muchos ganadores, muchos finalistas y bueno, eso habla justamente del trabajo que se viene realizando a través del municipio de promover la música, el canto a través del pre-Cosquín y también para que les sirva a los artistas venir a este lugar donde es la vidriera de todo el folclore nacional y de eso se trata, de fortalecer a nuestros artistas locales, a los artistas chaqueños para que tengan la posibilidad de vivir esto y bueno, la verdad, muy contentos sobre eso. Muy feliz, todavía como dije en la pasada anterior, estamos temblando, no sé, felices, estamos felices. Ahora ya depende del jurado, digamos. La habilidad de venir a contar cómo somos y bueno, ya está, digamos, ya estamos acá a compartir. El disfrute acá creo que es el mismo siempre, digamos, llueva, no llueva, caiga rayo, no caiga rayo. Creo que el disfrute acá siempre es el mismo, siempre se pasa bien y es por esto, digamos, por ver tantos artistas acá compartiendo con nosotros, viéndolo, aprendiendo de ellos, charlando, pasándonos contactos. Creo que eso es lo más gratificante que tiene este evento y este encuentro acá, ¿no es cierto? Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.